Pablo, hay examen de ciencias mañana, ¿no? Sí, me gusta la clase de ciencias, pero sacar una buena nota, o noventa o un cien, es difícil. Necesitas estudiar uno o dos horas. ¿Te gusta estudiar con amigos? Sí, pero hoy no. Hay fútbol. ¿Mañana? Sí, ¿en la escuela? Sí, a las ocho de la mañana o más temprano. A las siete de la mañana, ¿está bien? Sí. The bell rings as they part ways to class. Hmm, hay chicas muy inteligentes en la escuela. Pablo's cell phone rings. Hola, ¿quién es? Claudia, ¿qué tal? Sí, sí, a las siete. Tenemos que estudiar mucho. The next morning, Pablo and Claudia walk to class. Pablo, tienes que estudiar más, ¿no? Sí, tenemos mucha tarea. Y los exámenes son muy difíciles. Pero te gusta sacar buenas notas, ¿no? Sí, tenemos que estudiar más. Claudia, en el examen de ciencias, tengo un noventa y yo un cien. ¿Estudiamos tú y yo todos los días? Sí, pero tú necesitas tomar buenos apuntes, ¿no? Pablo grins. ¿A qué hora practican tupo? Muchas veces practicamos a las cinco. Mañana practicamos temprano a las tres y media. Y tú, ¿qué necesitas hacer mañana? Mañana estudiar aquí, hacer la tarea de ciencias. Claudia says goodbye and leaves. As his friend Roberto walks up, Pablo distractedly pulls Alicia's t-shirt out of his bag and puts it on. Aye, Pablo. Qué interesante.